Hola amigos de youtube, bienvenidos a su canal Cybertronix como estan? bien? espero que si yo estoy tambien muy bien y vengo de buenas con muchas ganas de platicarles la nueva idea que tengo en este video y que es un portagorras que se puede hacer en menos de 5 minutos claro ya teniendo los materiales la ischura es muy rapida espero les guste suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal si les gusto el video por favor darle like también si pueden suscríbase al canal y me ayudan mucho compartiéndolo en sus redes sociales hasta la vista